Gracias, José Luis Mendoza, nuestro querido coordinador. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez, hijo. Doña Isabel, buenos días al país. Y sobre todo a don Álvaro Alvelo, hijo, mi reiterada. Muchas gracias por compartir con él todos estos años de trabajo. Donde uno puede decir que ha aprendido un poquito la radio. Miren, lo lindo de todo esto es que estas tormentas pasan y esto es como un déjà vu. Y cada vez que ocurre una tormenta, construimos la misma narrativa, decimos lo mismo. Y eso es bueno, no cansarnos de decir lo mismo, porque ponemos en contexto la realidad, ponemos en contexto los hechos. Pero es un déjà vu. Para mí, las tormentas son parte del diario vivir de todo el que vive en el Caribe. Va siempre a afectar a las personas más vulnerables. Y lo importante es la mitigación del desastre. Y creo que el paso de esa tormenta, con las fuertes ráfagas que se extendieron hasta 175, 180 y hasta 200 kilómetros por hora. Soy de los que cree que pocas cosas ocurrieron. Y gracias a Dios, que no se desarrollaron mayores catástrofes humanas. Nos unimos a la situación que están pasando en estos momentos las víctimas de este huracán. Sobre todo, ese núcleo familiar que perdió uno de sus miembros. Porque hasta ahora, solamente una persona falleció con el paso de la tormenta. Si analizamos lo que ocurría antes, una tormenta como esa, arratraba decenas de personas fallecidas. Lo que indica también que hemos estado teniendo un nivel de conciencia sobre la necesidad de convivir con esos impactos, de esos fenómenos naturales, que se van a seguir produciendo. Porque históricamente se han producido a todo lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo en la región del Caribe. Pero yo quiero abordar brevemente el tema para que ustedes vean lo que es cómo un gobierno hasta el día de hoy no ha aprendido la línea del aprendizaje. Y digo eso porque uno de los debates que se originaron aquí en torno a la reformulación del presupuesto que se discutió, se habló mucho del tema de educación por el recorte que se le hizo a educación. ¿Pero qué resulta? Que a Obras Públicas también se le hizo un recorte. Y el recorte que se le hizo a Obras Públicas fue de 3.242.4 millones de pesos. Y cuando se le hizo ese recorte a Obras Públicas, la gente pensaba de que ese recorte era tal vez por presupuesto no ejecutado y ese tipo de cosas. Resulta que dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, como un mecanismo de mitigación de daño y de desastre, se consigna una partida presupuestal al Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué? Precisamente para daños de fenómenos naturales, de acuerdo a lo que contempla la propia ley. Entonces, ese presupuesto de Obras Públicas era de 3.242.4 millones de pesos. Se derivó en la reformulación del presupuesto. Y resulta que ahora necesitamos ese dinero. Pero ya el proyecto está presentado. Ya el proyecto de presupuesto está listo. No sé si se lo sometieron o no lo sometieron al Congreso. Creo que no lo han sometido todavía. Ya lo aprobaron. No lo han aprobado. Entonces resulta, y yo creo que lo más recomendable que el gobierno ahora haga una nueva reformulación del presupuesto, y que esos recursos que tenía disponible el Ministerio de Obras Públicas, precisamente para proyectos y adendas del mismo que fue sometido la semana pasada antes del paso de Fiona. Entonces, ¿Qué dice esto? Para poner en contexto. Dice que la Ley General del Presupuesto, la Ley 3.45-21, para el año 2022, se contempla eliminar 3.3... Estamos hablando de 3.309 millones de pesos que estaban asignados este año a la reducción de vulnerabilidad en infraestructura ante la ocurrencia de desastres naturales dentro de las partidas consignadas al Ministerio de Obras Públicas. Para que el gobierno no se complique la vida, yo creo que lo más recomendable es hacer una reformulación de ese presupuesto y devolver esa partida presupuestaria al Ministerio de Obras Públicas para que a través de esas partidas presupuestarias que están contempladas en el Ministerio de Obras Públicas, entonces se desarrolle en la ejecución de las infraestructuras que fueron dañadas por este paso del huracán. Porque el propio presupuesto contempla partidas, esa partida, para mitigar esos desatres. Sin embargo, por un tema de imprevisión, se pensó que no iba a entrar un fenómeno natural, cosa que la mayoría de todos los fenómenos naturales y sobre todo huracanes, entran acá entre agosto, septiembre y octubre. Septiembre es el mes de más alta incidencia de los huracanes. Septiembre es el mes de más alta incidencia de los huracanes. Entonces, llama mucho la atención de que se deriven partidas, que se le sustituyan partidas al Ministerio de Obras Públicas que están precisamente destinadas para mitigar esos desatres naturales sin hacer la previsión necesaria. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas, el presidente Luis Abinader, tiene la facultad todavía para hacerlo, o el propio Congreso Nacional, que esos fondos que se le quitaron a Obras Públicas, se les repongan de nuevo al Ministerio de Obras Públicas para que el Ministerio de Obras Públicas, entonces, pueda con esos recursos, ya con la declaratoria de emergencia de las provincias que han sido impactadas por el fenómeno, pueda acudir de manera rápida y expedita, sin fondos extraordinarios, porque tiene consignado esos fondos, a la reparación de esos puentes que han sido afectados de esas vías, de esas carreteras, que no la van a hacer los alcaldes, sino el Ministerio de Obras Públicas. Porque es un mecanismo de resolver el problema de manera rápida y expedita, porque Obras Públicas tenía esos recursos ahí para temas como este. Lo que no se entiende es cómo es que se sacan esos fondos en medio de una temporada ciclónica, porque por eso es que el Estado tiene previsión, eso se llama previsión. Vivimos en una ruta de huracanes, vivimos en una línea vulnerable de impacto de huracanes. Vamos a disponer de unos fondos que están ahí, y esos fondos se van a disponer para esos fines. Llegó el huracán, bueno, tenemos los fondos disponibles. Llegó la tormenta, tenemos los fondos disponibles. No llegó, perfecto. Pero hay unos fondos disponibles para mitigar el desastre. Entonces, yo creo que es un tema de enseñanza y aprendizaje. La lesión está ahí, la lesión está dada. Ojalá podamos aprenderla también en el futuro, de entender que hay fondos que no se pueden ni se deben tocar. Porque cuando usted analiza cuáles eran las razones para derivar esos fondos, como los fondos de educación, hacia otra área, y prácticamente no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces, yo creo que estamos todavía a tiempo. Tanto el Congreso, que tiene en este momento el proyecto, o el propio Poder Ejecutivo, porque creo que el Poder Ejecutivo es quien debe demandar una adenda, donde devuelva esos fondos, esos 3.242 millones de pesos, al Ministerio de Obras Públicas, para que el Ministerio de Obras Públicas tenga recursos suficientes para enfrentar los problemas que tienen en estos momentos las provincias del Este, del Nordeste, y sobre todo la zona de Samaná. Porque, de lo contrario, entonces nosotros lo que vamos a tener es a Obras Públicas sentadas, esperando que el Ministerio de la Presidencia le asigne fondos especiales para poder asumir la responsabilidad que tiene. Y un Ministerio como Obras Públicas en una etapa como esta no puede estar dependiendo de nadie. Tiene que tener autonomía presupuestal, tiene que saber lo que... Tiene que tener los recursos a mano para poder enfrentar y mitigar los daños de fenómenos naturales como son los casos de los huracanes, o como puede ser el caso de un terremoto. Miren, el día de ayer, un sismo sacudió de 7 puntos y pico a México. Nosotros también somos una zona vulnerable a los terremotos. Entonces no es posible... Hubo un sismo en Veragua, en Espaillat, ayer, de 3.40. 3.4. 3.4, sí. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Y yo digo, bueno, el problema es que no vamos a aprender nunca. Ya este gobierno tiene dos años y pico gobernando. Tenemos un gobierno que se supone que hay una experiencia de Estado. Ya han acumulado experiencias suficientes. Se supone que hay cosas que están ahí, que no es porque este gobierno, ni ayer, que venga, tiene que venir a inventársela, o a cambiarla, porque es verdad que el cambio es bueno, el cambio es lindo, pero a veces hay cambios, o hay cosas que se hacen, que lo que hace es que retrocedemos. ¿Cómo es posible que en una situación de vulnerabilidad, como lo viven todas las islas del Caribe, sobre todo la República Dominicana, fondos que están destinados para mitigar esos desastres, se deriven hacia otras áreas? Y usted me dirá, bueno, ¿qué cuando se reformuló el presupuesto no había tormenta? Bueno, eso se llama previsión. Por eso esos fondos están asignados ahí, como una previsión, aprovisionamiento de previsión, no de reacción. El Estado no puede vivir reaccionando. El Estado no puede vivir, el gobierno no puede vivir enviando señales de tantos niveles de improvisación, con cosas tan elementales como esta. No puede ser que si un ministerio tiene unos fondos destinados para unos fines, se deriven esos fondos, porque se entienda que por aquí no va a pasar una tormenta. Bueno, tenemos tiempo todavía porque el presupuesto reformulado no se ha aprobado. Entonces, yo lo que espero es que se envíen una venda o en su defecto que el Senado de la República y la Cámara de Diputados devuelvan esos fondos al Ministerio de Obras Públicas para que Obras Públicas tenga los fondos suficientes que le permita atender las necesidades de cada una de esas provincias y de esas regiones que fueron afectadas por el paso de Fiona por el país. ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo!